Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el tiempo de la cuaresma. Hemos comenzado y ya transitado la primera semana del tiempo cuaresmal. De las cinco semanas que tiene este tiempo de cuaresma, habíamos dicho el jueves pasado que es un tiempo de preparación a la Semana Santa, estamos transcurriendo ya la primera, casi terminando. El próximo domingo comienza la segunda semana del tiempo cuaresmal. Y así vamos acercándonos progresivamente a la fiesta central, al acontecimiento central de nuestra fe que es la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo para la penitencia, para la caridad, para el ayuno, ¿no? Pero a veces nosotros confundimos las cosas, ¿no? Y lo que quiere el Señor es un tiempo de conversión. Por eso decíamos el primer día, cuando el grito que nos hacía Pablo, decía déjense reconciliar por Dios, dejarnos reconciliar, convertirnos. Conviértete, decíamos el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Es un tiempo de conversión, pero debemos mirar cómo hacemos nuestra vida, ¿no? Miren, a veces nosotros nos conformamos con algunos actos que hacemos, pero realmente el ayuno o el viacrucis que realizamos o el acto de caridad llega a nuestro corazón. Lo hacemos verdaderamente convencidos. Estamos convencidos de lo que hacemos. Miren lo que dice el profeta Isaías, el Señor pone en labios de Isaías, ¿no? Habla el Señor a través de Isaías. De lo que es el ayuno que Dios piensa y quiere. Y cuál es el ayuno que Dios aborrece. Miren lo que dice, le dice el Señor, grita voz en cuello, le dice el Señor a Isaías, no te contengas, alza tu voz como una trompeta, denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados. A la casa de Jacob, ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos como lo haría una nación que vive en la justicia. Primera cosa, este pueblo, dice el Señor, me consulta, quiere saber la opinión, le rezamos, le pedimos, Señor ilumínanos, como si fuera una nación justa, dice. Una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios y reclaman mi sentencia justa, les gusta estar cerca de Dios, reclaman mi presencia. Señor, ¿por qué nos abandona? ¿Cuántas veces decimos eso nosotros? ¿Cuántas veces que el Señor no nos escucha, que estamos alejados de la mano de Dios? Le exigimos a Dios. El Señor está planteando eso en este capítulo 58 del profeta Isaías y dice, porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan la servidumbre. El Señor se los dice y nos los dice a nosotros en la cara. No es que yo no los escuche, dice el Señor, es que ustedes hacen el mismo día que ayunan, hacemos a veces todo lo contrario. Por ejemplo, dice el Señor, se ocupan de negocios, maltratan a la servidumbre. Miren el detalle, maltratan a la servidumbre. Es decir, a todos aquellos que yo tengo poder sobre ellos o que están bajo mi condición de jefe o de lo que fuere, de superior, lo tratamos de humillar. Dice, ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, dice el Señor. ¿Este es el ayuno que yo amo? Se pregunta. ¿Este es el ayuno que yo quiero? Dice el Señor. ¿Que doblen la cabeza como un junco? ¿Tenderse sobre silicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno? Dice la palabra de Dios, del profeta Isaías. ¿A eso le llamamos ayuno? Inclinar la cabeza significa ponernos como un acto penitencial. En lo que quiere decirnos del Señor que si no toca el corazón nuestro, por más que hagamos ese ejercicio, por más que hagamos ese acto de inclinarnos, por más que nos sentemos sobre ceniza, que hagamos, no va a cambiar nuestra vida. Dice el Señor. ¿A eso le llaman ayuno aceptable al Señor? ¿Y cuál es el ayuno que Dios quiere? Miren, no es que no debamos hacer esas cosas, siempre y cuando seamos honestos cuando hacemos esas cosas. Dice el Señor, si ustedes hacen ayuno pero van y se pelean con la gente que tienen a su cargo, o van y se pelean con la servidumbre, y van o se pelean a estar a las piñas con los otros, ese no es el ayuno que Dios quiere. Es decir, el ayuno que Dios quiere es que además de ayunar, hagamos la conversión, el cambio, los reconciliemos, hagamos actos que estén de acuerdo con el ayuno. La pregunta de Dios, ¿es ese el ayuno que yo quiero? Miren, este es el ayuno que yo amo, dice el Señor. Soltar las cadenas de injusticia, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techos, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces, dice el profeta Isaías, dice el Señor, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar, delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor te responderá, pedirás auxilio y el Señor te dirá, aquí estoy. Eso es lo verdadero. Porque podemos hacer ayuno y penitencia, pero después vivir de cualquier manera, criticar, hablar mal, denigrar a los hermanos, no llevarnos bien con nadie, ser mal llevado. No, el ayuno no tiene sentido así, la penitencia no tiene sentido. Si queremos cambiar para esta Semana Santa, si queremos pedirle al Señor que escuche nuestra oración, como hacemos, la oración para convertirnos, para cambiar, la oración para pedir la paz, para pedir la paz en esa invasión que está haciendo Rusia en Ucrania. Bueno, tiene que ser sincera, tiene que brotar del corazón de un deseo, un verdadero deseo, porque no podemos pedir la paz para Ucrania, para el mundo y nosotros ser hombres violentos, porque es una contradicción, eso es lo que nos plantea hoy la palabra de Dios. Vamos a tratar de vivir como Dios quiere, tratar de convertirnos, de cambiar el corazón, hagamos pequeños pasos, pequeñas penitencias, pedirle al Señor que nos ayude, cambiar, cambiar para que cambien los otros, pero primero cambiar yo. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves si Dios quiere, y los invito mañana viernes al Vía Crucis de la Parroquia San Pablo, a las 19.30, luego tendremos la misa. Chau.